¡Hey! Muy buenas a todos gente y todos estamos aquí en un nuevo video para que el día de hoy volvemos con Kingdom Hearts En el episodio pasado vencimos a Ursula después de que nos matara una vez ¿Y por qué vuelves ahí güey? ¡Ah! No, la nave Gumi Yo pensaba que había vuelto a Atlántica por algo, pero no, era para ponerle más cosas a la nave Gumi No tiene cosas, así que pongámosle más Esto ya es una máquina de destrucción masiva, aunque no lo parezca, sí, lo es Ahorita antes de comenzar a grabar este episodio, como recuerden que les dije que en este mismo día grabé otros dos episodios, los otros dos episodios anteriores Este, fui por el propóleo que me quedaba de cuando me dio la peste Pero no me pude comer todo el propóleo que ahí quedaba porque se terminó de cristalizar Que por cierto, ese es un detalle que mucha gente suele tomar, suele tener el error La miel y el propóleo, los que son de, los que vienen de producto 100% natural, se cristalizan ¿Por qué? Porque la miel en sí se cristaliza, la miel de abejas se cristaliza Porque a veces he escuchado a pendejos, porque la verdad no saben, son unos pendejos Que dicen, la miel se le bajó el azúcar o se volvió azúcar No se cristalizó, no sé por qué se vuelve, no sé por qué se cristaliza el azúcar Digo el azúcar, no, que no es azúcar, que sí es miel No sé por qué se cristaliza la miel, no me acuerdo Si me lo explicaron o no, creo que no me acuerdo Pero la miel miel sí se cristaliza Para cualquier cosa se puede decir, no, eso es azúcar No, eso es miel Bueno, la miel se cristaliza O sea, se agarra con esa textura Y bueno, depende del tipo de miel Hay algunas que sí se cristalizan, cristalizan Como si Como si estuvieras rompiendo un vidrio Y esos fragmentos son los que Estás comiendo Bueno, no me refiero a nivel de textura Sí, no me refiero a Al cómo se ve Y bueno, sí, cómo se siente Pero pues a la hora de ponerlo en un bolillo En un pan o algo así Pues obviamente es mucho más suave Y pues no, no te va a romper los dientes Como, bueno Si muerdes el cristal no te va a romper los dientes Pero te va a hacer daño, obviamente Bueno, lo que iba diciendo es De que sí, se cristaliza No me acuerdo por qué Como estaba diciendo Y que la textura parece cristal rota Eso sí lo puede llegar a entender Pero luego hay otro tipo de cristalizado En otro tipo de miel Que simplemente este Se opaca la miel Pero se pone dura, 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 dura Como su chingada madre, ¿no? Le intentas meter la cuchara Para sacarle un poco de miel Pero está tan perramente dura Que se dobla o se rompe la cuchara Antes de que De que le puedas quitar un poco de miel Hay que estarle raspando ahí Es muy aburrido Estar ahí como pendejo Rascándole a la miel Así como de chingada madre Cuando está bien Perramente dura Es muy ridículo Estarlo haciendo Pero Esa no quita Que siga teniendo buen sabor Pero bueno Como iba diciendo La miel de verdad Se cristaliza Y por qué es el tema Me acuerdo de acordar Por lo que dije Del propóleo Sí, cierto Y como el propóleo Está hecho a base de miel Pues Pues eso Pues Obviamente se va a cristalizar Y ahí quedó un poquito Eso sí Este Si tienen este Si le pueden poner este Ah, se me había olvidado Aquí hay una trinidad verde Se me había olvidado Que ahí estaba Tiene meses Que no juego este juego La última vez que lo jugué Fue en noviembre Cuando dije Que lo estaba grabando Bueno Como iba diciendo Este Cuando se cristaliza la miel Para que se le quite Lo decristalizado Este Para que se le quite Lo cristalizado Este Ah La ponen a baño María Pero de preferencia Que su miel Este en un bote de vidrio Porque si está En uno de plástico Pues obviamente Al ponerlo a baño María El bote Se va a hacer Este Se va a descorajar Y se va a hacer Este Todo amorfo Ahí también Se preguntarán Por qué Por qué estoy apagando Todas las antorchas Que están por acá Este Uno Este Una recompensa Y Y por qué lo estoy haciendo Ahorita En vez de cuando Recibí el hechizo de hielo Porque el hechizo de hielo Básico No apaga del todo No apaga del todo Las antorchas Hay que utilizar Como mínimo Blizzara O hielo plus Eh por cierto Y esos cachorros Se me habían olvidado Este Rescatarlos Cuando llegamos Por primera vez Al coliseo del Olimpo No sé por qué Y en eso Debería de De resolver El asunto del cofre Se debieron haber apagado Todas las antorchas Ya Y ahí se genera Un cofre Una vez Este Apagas todas las antorchas Creo que las antorchas No se apagaban Del todo Este Si utilizas Este hielo normal Por eso digo Lo de Hacerlo hasta ahorita Que tienes Blizzara O O O hielo plus Y ya vieron Que recibimos El gummy Sanctus Que es un gummy Relativamente avanzado Y por eso Nos lo dan Hasta este punto O O lo podemos Desbloquear Hasta este punto Y bueno Ahora vamos a hacer La copa del Del Olimpo Aprovechando Antes de que De que se nos olvide Este Ya se que la podía Hacer antes Pero Vengo hasta ahora Porque hasta ahora Me siento capaz De hacerla La prim Cuando se desbloquea No Uno no se siente Verdad Bueno Puedes llegar hasta el final Perfectamente Pero una vez Estás en el final Ahí si ya es Complicado La batalla final En el puesto 1 Es complicada Esta copa Obviamente Si lo haces Cuando te lo desbloquean Si lo haces Después Este como digo Es más fácil Ahí si Siento que es asequible Hacerlo Y ahorita ya se me comenzaron A acabar los temas Este Y estamos en un lugar Donde no hay necesidad De De Estarse callando Cada rato Porque pues Obviamente En medio de las copas No va a haber No va a haber Cutsing Este Y ahorita Este Para decir Este Cosas Este En episodios anteriores Ya habré dicho Que hacía un chingo De frío Ahorita ya se comenzó A ir el frío A chingar a su madre Y a lo bueno Y curiosamente Y curiosamente Hasta ahorita se me está Comenzando a tapar la nariz Cuando ya se me está Cuando ya no tengo frío Cuando ya se me está Se está yendo el frío En general Es cuando se me está Comenzando a tapar la nariz Y se siento muy incómodo Como ya había mencionado En varias En varias ocasiones No me acuerdo En cuantas ocasiones Lo había mencionado Pero Pero poca suerte Porque hasta ahorita Porque ahorita Bueno Intentemos Intentemos evitar eso Por el momento A ver Cuántas palabras Puedo articular Sin que Que se me tape La nariz Sea una molestia A la hora de De hablar Ah por cierto Este video No tenía necesidad De grabarlo El día de hoy Bueno Si y no Técnicamente No tendría que estar Grabando el día de hoy Si lo podría estar Grabando mañana En realidad Pero mañana No voy a tener tiempo Así que estoy grabando hoy Mañana no voy a poder Subir dos videos Nada más voy a poder Subir un video Como eso no les va a importar A ustedes Porque pues de todas formas La serie se está subiendo De forma diaria Así que a ustedes No les tiene que importar Tanto Pero para mí Es Es para que pueda tener Para que pueda subir Un video mañana Porque si no No voy a subir Un video mañana Y de todas formas El jueves voy a subir Dos videos Pero aún así Necesito ir adelantándonos Por lo que había dicho De que tengo que Subtituar la temporada Para uno de anfibia Todavía me falta La mitad de la serie Me falta terminar El episodio 5 Pero no lo puedo hacer Mientras no haya terminado Esto porque Necesito terminar La serie Hay que enojar Para poder hacer Otra cosa A nivel de edición Y ahorita Comencé a sentir Que se me comenzó A destapar un poquito La nariz Gracias al propóleo Que me había tomado Hace rato Como había dicho Pero ahora siento Un poco seca la garganta Y eso va a ser Eso si va a ser Un problema Pero eso ya Pero eso ya es normal Eso ya se ocasionó Por algo normal Que es porque He estado hablando Básicamente todo el día Como mencioné En el episodio anterior De por si hablo Conmigo mismo A lo puro pendejo Más el esfuerzo Que estoy metiendo Para poder grabar En el video Eventualmente Me va a dar Algo en la garganta Pero lo bueno Que me voy a poder Dar el tiempo En todo el mes de marzo Según mis cálculos Me voy a poder Dar el tiempo En el mes de marzo Para poder hacerlo Lo de anfibia Como iba diciendo Y como ahí No voy a tener La necesidad de hablar Y si les voy a poner El link Cuando termine Porque en la página Del mundo Danny Street No se pueden descargar Todos los episodios De la temporada A unos subtitulados Así que por eso Lo estoy haciendo Y como lo quiero hacer Antes de que Siga estrenando Lo que queda De temporada 3 Para tener preparado Para hacer un maratón Obviamente Es con eso Que estoy haciendo Tantas preparaciones Para anfibia Pero para ser All House Me está valiendo 3 kilos de verga Y a ver Tengo preparado Bueno Tengo pensado Un video de De All House Pero nada más uno De anfibia Bueno Ahorita de momento Tengo pensado uno Pero más aparte Tengo Tengo pensado Eso de lo de la serie Es muy gracioso Si lo piensas El esfuerzo Que Se lo pongo A uno A comparación De a otro Porque A ver Recordemos Que la temporada Dos de anfibia Si le sirve A la importancia De todo En la segunda Parte De la segunda Temporada A lo mejor De All House Le pasa lo mismo Para mi Así Así que Así que Esperemos Número uno León El problema De esta Pelea Esta Ahorita Que estoy Relativamente Leveleado Porque ahora Puedo enfrentarme A O matar Lo suficientemente Rápido A Yuffie Antes de que Se vuelva Un problema Además de Aturdidor Es un Es un buen Este Es un buen Un ataque Para tener En este Momento Que bueno De por si Tenía antes Pero no Quería pasar Pena Intentando Este Intentando Ganar Esta copa Fracasando Y bueno Ahora que Es cual Está solo Este Ya no Hay Básicamente Problemas Este Su Es parecido Al que Ya habíamos Visto En Traverstown Cuando nos Enfrentamos Por primera Vez A él Gira Bolas De Pueblo A la Distancia Hace Algunos Ataques Con su Espada Y ahorita Que le Bajemos Suficientemente La vida Verán Que cambia Un poco Su patrón De ataque Pero no Tanto Sigue Sin ser Un problema De todas Formas Ahí Ven Que aumenta El tamaño De su Espada Quien sabe Como Por qué No A ver No he Terminado Final Fantasy VIII Así que No sé Por qué Hace Eso Conozco Un poco De la historia De Final Fantasy VIII Pero sigue Siendo Muy Confusa Es curioso Que Final Fantasy VIII Sea El juego Más Confuso De la saga Y sea Porque es curioso Lo verán Eventualmente Lo diré Eventualmente Y si me acuerdo Porque también Puede que se me olvide Dicho detalle Ojalá tuviera La habilidad Contraataque Eso haría León Eso haría Que humillara Squall Este pendejo No podría hacer Nada conmigo Si tuviera La habilidad Contraataque Quedaría En ridículo Este wey Ah y antes De que se me olvide Este Yurfi Cuando la derrotamos Dice este Solo dame Un segundo Y se cae Noqueada Este Porque es que Con el comentario Obviamente no se escucha Y como está en inglés Y como la voz De Yuffie De porcias baja Usualmente No se llega a escuchar bien Es como por ejemplo En la canción De Encanto De No se habla de Bruno Como empantan Algunas de las voces A veces No se escucha Del todo bien Algunas de las partes El lado bueno Es que en algunas De esas partes De la canción En realidad Son partes repetidas De la canción Pero aun así Me gustaría Saber lo que dicen Y de hecho Ahorita voy a buscar Lo que dijo Lo que dijo Es cual Bueno de por si León si se escuchó Lo que dijo De que No hay forma De que No puede ser Que haya perdido Eso si se escuchó Más claramente Pero aun así Lo traduzco Porque yo los quiero Mucho espectadores Míos Y por cierto Ya tiene dos visitas El primer video Acaba de salir Ya lo bueno Y Zor ha aprendido Tiro mortífero Ha estado genial Parece que Phil Ha entrenado Otro gran héroe Lo que se necesita Para ser un héroe Es la fuerza Bueno Lo que hace falta Es un corazón fuerte Que hace que un corazón Sea fuerte Dices Si lo preguntas Es que aun no eres Un héroe Déjate de adivinanzas No es una adivinanza Bueno Larguémonos De aquí Aquí no nos quieren Y ahora podemos Hacer la copa Pegaso En solo Pero En él No me quiero enfrentar A Yuffie Y a León Este Yo solo Porque como mínimo Así este Donald y Yuffie Pueden tanquear Algunos de los golpes En este momento Es que Como iba diciendo Hace rato El problema Es Yuffie El problema Es que Yuffie Ataca a distancia Mientras Skull Está atacando Físicamente Y mientras Intentas esquivar Los ataques de Skull Te va a pegar Uno de los ataques De Yuffie Ese es el mayor problema Que yo tengo En esta pelea Y porque vine hasta acá Ah es cierto Porque ahora tengo Un tiro mortífero Y ahora podemos Conseguir Uno de los objetos Que Otro de los Sin corazones especiales Que Que había mencionado En algún momento Que Ojo Cuando sea hora De farmearlos Voy a sufrir yo Y bien Cuando salen Las sombras Al comienzo Significa que Tenemos la posibilidad De hacer que aparezcan Los Sin corazones especiales Hay que eliminar A todas las sombras Que aparezcan Para que Para que aparezcan Los corazones especiales Ah por cierto Este ahí vieron Que apunte a la planta Esa Este cuando Ya no hay enemigos En esta habitación Acérquense a la planta Y les va a dar Algunos objetos Yo no lo hice Porque se me olvidó Que esa planta Daba objetos No me acuerdo Si hicieron bien En algún momento No Hay por cierto También hay otro Objeto que podemos Conseguir Pero es consola Cuando es grande Que es este Cerca de un libro No me acuerdo Donde está ese libro Ni como conseguirlo Y estos son Los sin corazones Los sin corazones especiales Sombras gigantes O gigasombras Me parece que se llaman Cuando nos pegan Desaparecen Así que por eso Me puse tiro mortífero Porque tiro mortífero Es una habilidad Muy útil Se da Invencibility frames Y así conseguimos Otras rocas bravas El sin corazón negro Nos dio rocas luminosas El fantasma No nos dio nada Porque fracasé Estrepitosamente Al intentar matarlo Y estos sin corazones Nos dieron rocas bravas Son objetos Únicos Que solo estos enemigos dan El lado bueno Que casi siempre Te los dan Usualmente O por lo menos Este enemigo Siempre te lo da Lo mismo con el Con el sin corazón Este Con el sin corazón Que está en selva profunda El que te tira rayos El que te da roca Creo que es roca luminosa Como se llama Pero no me acuerdo Si es roca luminosa U otro tipo de roca Y en ciudad de paso También hay otros enemigos Parecidos Pero no Ya están en este momento Ya los podemos ir a buscar Pero no tenemos El suficientemente No tenemos El suficiente ataque Para poder eliminarlos De forma efectiva Y de hecho Es muy probable Que te terminen matando En este punto del juego Si los intentas farmear Así que no se los recomiendo No les recomiendo Intentar buscarlos En este momento ¿Por qué? Porque van a fracasar Estrepitosamente Van a morir Muy bien Ahora que hemos terminado Más o menos Todo lo que teníamos que hacer O bueno Todo lo que yo tenía pendiente Vámonos hacia el siguiente mundo Ahora Ahora si estamos listos Para ir a este mundo ¿Cuál es? Lo verán en un momento Pero primero tenemos Que volver a salir al mapa Porque Y hacer nuestra ruta Hacia ese mundo Que para mi Es menos complicado Ahora la nave Gumi tiene barrera De resistir varios golpes O ataques Sin recibir daño Es cierto Que le puse la barrera No me acuerdo En que momento Pero le puse la barrera Y como tiene como Cinco motores Este Son tres motores ligeros Un y dos motores grandes Va 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 A una velocidad suprema Es ridículo Y bueno No es lo más rápido Que voy a ir en la serie Van a ver Lo rápido que voy Eventualmente Va a ser ridículo Va a ser ridículo Como muchos van Con la nave Gumi Básica yo con este monstruo Con esta bestialidad Que si Ya se que se ve fea Como su puta madre Pero aun así La diseñe yo Y le tengo cariño Y usualmente así Siempre hago las naves Gumi No se por qué La única diferencia Usualmente es el color Pero por lo demás Siempre es el mismo Perro diseño Y no Todavía no llegamos Aquí aparecería monstruo Si vamos primero Hacia este mundo En vez de ir primero Hacia Atlántica Porque monstruo Puede salir En medio De las dos rutas Que yo sepa También puede No aparecer monstruo Porque si Porque le da la gana O es aquí No estoy 100% seguro De en que zona Aparece monstruo O es que aparece De la segunda parte De la ruta En adelante Pero no me acuerdo Al 100% De en que parte Pero si sé Que puede aparecer En las dos rutas De hecho tengo Una partida En la que monstruo Está en esta ruta En medio de esta ruta Que en la otra ruta Y para las misiones Gumi Monstruo es un dolor De cabeza Que esté ahí Metido en medio De las rutas Porque a veces Te puede aparecer Y quitarte De la ruta Y a veces no Pero bueno Bienvenidos a Ciudad de Halloween Creo que ya sabemos En que ciudad estamos Y por cierto Esta canción En Kingdom Hearts 1 Si estaba bien puesta Y no era este remix Que Que pusieron No sé por qué Creo que por derechos De autor Pero no estoy seguro Porque Porque comienza Como This is Halloween Pero de forma normal Y bueno Bueno Como la música De fondo No tiene los No tiene los versos Evidentemente Pero aún Hemos llegado A Halloween Town Este sitio Da miedo Apuesto que la gente De aquí También da miedo Tranquilo Nuestro aspecto También da miedo Si nos asustan Nosotros Los asustaremos A ellos Así se habla ¿Tú crees? Sí No me gusta Esta música De momento Pero ya Ya cambiará Ya se pondrá buena No sé por qué La cambiaron O bueno No me acuerdo Tiene un chingo De tiempo Que no veo Kingdom Hearts 1 El básico El de la Play 2 Solo he visto Del Final Mix Y de hecho Sí cambian Varias Sí cambian De una manera Considerable Algunas de las canciones Y verga Eso explotó A la Verga Sin corazones Los fantasmas Que aparecieron En Monstruo Y por eso Decía que Este mundo Es más adecuado A que ellos Aparezcan Primero Y por cierto No les hacemos Daño De momento Porque eventualmente Si les haremos daño Ya vimos Que en Monstruo Si nos atacan De verdad Estos güeyes Ya que se acabe Mi garganta Ya se secó Y ya me quedé Sin cosas que decir Ah por cierto Si tocan este timbre Creo que Tres veces Les van a dar Creo que Un elixir Vuelvelo a tocar No No Vuelvelo a tocar No seas pendejo No te va Verga Se me había olvidado En ese punto Pero creo que Lo tienen que tocar O tres veces O cinco Y creo que Ahora ya va a comenzar A sonar bien La canción ¿A qué le hubiera puesto La introducción De This is Halloween Pero no me quiero Meter en pedos De copyright Ahí sí Estoy seguro De que me mandarían A chingar A mi madre ¡BRAVO! Esos gatos Serán un gran hit En este año Halloween Gracias Gracias Pero su movimiento still necesita trabajo No es demasiado No es demasiado Si Quiero Estarar A terror Voy a consultar el doctor Entonces Voy a Atención A 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 Hay que decir que para qué Porque este mundo originalmente era Una película en stop motion No le queda mal el estilo 3D Que tiene en este juego Hay que decir que queda lo suficientemente bien Aunque si es extraño un poco ver los movimientos Porque recordemos que en stop motion A veces no se ven 100% fluidos A los 24 FPS Que lo suelen grabar O bueno no se en cuantos FPS Lo graban las películas stop motion Pero hay que decir que se ve bien Eso si lo podemos decir Que ya que se sigue viendo Relativamente bien en comparación A la versión de la película Porque recordemos que Por ejemplo en la película Bueno en el mundo de Wonderland Agrava El Coliseo del Olimpo Atlántica son películas animadas también Este De dibujos Son películas animadas 2D No 3D Así que La diferencia es notable No se porque no había hablado de ese tema hasta ahorita Pero Pero hay que decir que quedaron bien En su momento Y hemos obtenido una fuerza más Ya lo bueno A ver En este mundo no creo necesitarlo tanto Porque como dije Suelo venir a este mundo Antes que Atlántica Y aquí casi nunca me matan En Atlántica Tampoco me mataban Pero por el El orden en el que llego Así que aquí no deberíamos de tener problemas Porque Porque usualmente vengo con la llave espada De 3D La de Aladdín Y pues obviamente esos menos daño Y Y en comparación esto Esto debería ser mucho más fácil Y ahí intenté llegar a una zona alta Donde tiene un cofre con dálmatas Pero se me olvidó Y otra cosa que se me olvidó Es que en la sección del diario de Pepito Si vas a la parte de dálmatas Te pone presión a Y o triángulo Para ver cuántos dálmatas te faltan En cada mundo Eso no lo sabía Siempre se aprende algo nuevo Y bueno me voy a callar Oh, I've got it Why, of course The heartless need a heart Doctor Do you think we can add a heart To that device? Certainly A heart's not all that complicated Let's get your work To make a heart First Take a container With a lock We need a key To this thing first ¿Cómo se pierde una llave tan grande? ¿De verdad vas a abrirlo para ellos? ¿Por qué no? Si tienen éxito No tendremos que enfrentarnos A los sin corazón Además quiero ver a los sin corazón bailar ¿Tú no? La verdad es que no Bueno Listo Arreglado Oh, eso fue increíble Y tú eres... ¿Sora? Gracias, Sora Bien, ¿sora? ¿De qué te hagan un partido de la Halloween de este año? ¿Qué está haciendo aquí de Heartless? Oh, el Heartless llegó a la ciudad recién recientemente Lo que es frustrante es que no puedo conseguir que los caminan conmigo Así que, el doctor y yo estamos intentando mejorar el sistema de gestión. Él es un genio. Ok, doctor, continuamos. Los ingredientes para un corazón. Pulsos, emoción, terror, miedo, esperanza, esperanza y desesperanza. Mixlos todos juntos y tenemos un corazón. Esto en teoría, según mis cálculos, tiene que ser en el Halloween que ocurre justamente en la película de El extraño mundo de Jack o Pesadilla antes de Navidad. Porque recordemos que originalmente en Gringolandia se llama Pesadilla antes de Navidad. O bueno, el título original es Pesadilla antes de Navidad o Nightmare Before Christmas. Y falló su experimento. No creo que sea tan genial este genio. Pesadilla antes de Navidad, intentamos añadir la memoria. ¿Sally? ¿Sally? ¡Bien por nada, chica! No sé por qué me preocupé a la crear. ¡Sally tiene la memoria que necesitamos! ¡Vamos a ver si la puedes bajar. No hay problema. ¿Sora? ¿Te gustaría venir? Claro. Y así Jack Skellington se ha unido a nuestra party. Y esto ha sido todo por hoy en el Let's Play Kingdom Hearts. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!